linda mira eso está todo este leite parece que se lo hizo el que está aprendiendo hoy en la de plaza ayer ahora papi quién tú eres como usted llama papi le cortaron la lengua estos cabrones contigo en la cabeza de que él está hablando tranquilo cómo fue que se llama conti 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 cuéntame levantaron las manos y dispararon a mi papi cómo fue porque ustedes dispararon a él a ti no pero con lo que está involucrado lo de la ambebicho te lo metes por el culo pendejo primero adelante adelante bueno pues el hombre está haciendo una pregunta dígale que te doy la identificación ahí y dígale que te la pasen dígale que te la pasen ya se la pasaste pues pasame a la mía ahora papi ya tú trabajas papi yo como que te he visto por ahí donde tú trabajas de frente papi de frente para que me pase el haití como me la va a dar de espalda de frente papi de frente para que me pase el haití como me la va a dar de espalda no está ahí papi contigo el especho de nacimiento el 20 de septiembre del 92 anótate eso ahí papi para que tú trabajas papi que andan bien artilladito por ahí para que tú trabajas papi quiénes son esa gente con las que tú andabas papi limpienme el radio papi limpienme el radio un momento por favor que para quien tú trabajas papi que andaban por ahí artilladito que andaban en pepau con pepa y todo estamos con pistolas con drogas estamos disfrutando el paraíso disfrutando el paraíso llame que siga sin hablar y que no coopere porque como vas a disfrutar el cabrón paraíso de verdad por hijo de la gran puta que paraíso tú quieres disfrutar papi no avise que mira yo tengo un pasaje directo del paraíso si lo quieres así que coopera canto de cabrón ya estate bonito papi nosotros te tratamos bonito cuéntame para quién tú trabajas papi o quiénes son con los que tú andas esto es fácil y sencillo y tú quieres vivir eso es lo único que tienes que hacerle tirate una foto y a este cabrón dame un segundito para sacar una fotito al hombre que el hombre de los tatuajes me gustan dame un breakito ahí papi papi dame un break que está frente a mí gracias como ellos borrosos al periódico al periódico y eso me dio a él así que ha sido bien aquí veo todo entiendo ¿Quiénes son esa gente papi? ¿Quiénes son esa gente? Dame el nombre rápido que yo no estoy aquí para perder el tiempo papi, yo te doy un pepaso en la cabeza y arranco por el carajo, que eso es lo mío, carajo, lo que me encanta, la gran punta, mala mía, baby, que es que estoy, macho papi, yo estoy bien cabronado. O sea, tú prefieres perder tu vida y ya que se acabe todo, que te apaguen las luces, yo lo que necesito saber es para que he encarado tu trabajo y ya, se muere cabrón y ellos se quedan normalitos allí papi, va a morir cabrón, ellos se van a quedar disfrutando del paraíso, ustedes están disfrutando hoy, ellos se disfrutan del paraíso mientras tú te curas en el infierno cabrón, de prontito nos vamos a ver por allá, que tú vas a hacer, vas a hablar o no vas a hablar, Tengo 6 pesos de gasolina en la guagua cabrón, que este yo lo prendo en fuego por hijo de la gran puta, mis incógnito que tiene. Tíralo ahí, tíralo ahí en una esquina, tíralo ahí en una esquina, suéltalo ahí en una esquina, no, no lo mates, suéltalo ahí en una esquina, yo no quiero matarlo baby, yo le doy oportunidad a la gente. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hablar o no vas a hablar papi? ¿Tú me dices? ¿Ah? Yo soy fino, haz lo que tengas que hacer. Lo que tengas que hacer, te apago las cortinas ya, se acabó tu vida ya. ¿Ah papi? Acho, así es que me gustan a mí, que se han calladito, que se hagan los difíciles baby, así me gustan a mí. Salte, salte de ahí, salte de ahí. Salte de ahí, que vaya parcarada, que tengo la cara de la puta. Ahí, 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 perdiste en bala, perdiste en bala, ya. De verdad nos vamos, bajo de aquí. Bajo de aquí. Oje cuerdito, capte cabrón. Ya, 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 no, haces más bala, no podemos.